FBT gone crazy Siento la presión, la batalla interna En mi mente hay una guerra que nunca se frena Los demonios susurran, quieren tomar el control Pero lucho día a día para poder ver el sol La oscuridad me llama, intenta devorar Pero yo tengo la luz y no me pienso dejar Los miedos y las dudas los enfrento sin temblar Soy un guerrero, no me pueden derrotar A veces me caigo, me siento a punto de romper La voz en mi cabeza dice que debo ceder Pero me levanto, respiro y vuelvo a creer Que esta lucha interna algún día la ganaré Cada día es un reto, un combate sin fin Las sombras en mi mente, un enemigo ruin Pero tengo la fuerza, la valentía sin parar Voy a ganar esta guerra, no me pienso dejar Los demonios dentro de mí están gritando fuerte Me quieren destrozar, solo quieren causar mi muerte Pero no me voy a dejar Me volveré a levantar, dejaré abrir mis alas Para empezar a volar La ansiedad me atrapa, intenta sofocar Pero encuentro en mi pecho la forma de escapar El miedo es un monstruo que trato de domar Cada día es una lucha, más no dejo de pelear Miro al espejo, veo mis propios ojos Reflejan el conflicto, los caminos tortuosos Pero en mi interior hay una llama que brilla Es la esperanza que nunca se desvía Los demonios son fuertes pero lloro sin más Enfrento mis miedos, no pienso mirar atrás La lucha es constante pero yo no estoy solo Tengo la fuerza de mil soles, nunca me desmorono A veces me siento débil sin fuerzas para seguir Pero encuentro en mi interior motivos para resistir El dolor es parte del camino, no voy a mentir Pero cada cicatriz, un recordatorio de vivir Los demonios dentro de mi están gritando fuerte Me quieren destrozar, solo quieren causar mi muerte Pero no me voy a dejar, me volveré a levantar Dejaré abrir mis alas para empezar a volar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video